Y Elena Ishim Valleva parece enfrentarse estos días a su salto más difícil. Tras las recientes declaraciones de la triple campeona mundial a favor de la ley anti-gay rusa, y a pesar de haberse retractado horas después alegando que sus palabras fueron mal interpretadas, las reacciones de algunos colegas, como el corredor estadounidense Nick Simons, no parecen ayudar a la repentinamente deteriorada imagen de la plus marquista mundial. A mi juicio cruzó la línea en no reconocer la normalidad de los gays y lesbianas, en no defender su felicidad y sus derechos, asegura el medallista en 800 metros. ¿Cómo es posible que una mujer inteligente y con mundo como ella pueda estar tan atrasada con respecto al mundo libre? La comunidad gay rusa tampoco ha aceptado las excusas de Ishim Valleva, cuyas palabras consideran más propias de otra época y país. Una atleta de tal calibre debería pensar lo que dice. Se lamenta el líder del activismo gay en Rusia. Y nuestro país debería cumplir en primer lugar con sus propias obligaciones internacionales antes de exigir que los extranjeros cumplan con las leyes de aquí. Ishim Valleva ha cometido un gran error y ha tratado de salir de esta situación negando que dijo lo que en realidad sí dijo. Rusia será también sede de los próximos Juegos Olímpicos de invierno en Xochitl. Algunos grupos activistas occidentales ya hablan, no obstante, de boicotear dicha celebración tras la nueva y polémica ley de este país contra la propaganda homosexual. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.